Y déjame también decirla, la propia doctora Claudia Sheinbaum, cuando te presenta, dice que serás de las primeras en presentar resultados. Háblanos de este encargo que ya adelantaba la doctora, si puedes. Sí, bueno, es interesantísimo y la verdad es que ahorita leí algunos de los comentarios de que faltan algunos cuadros en el equipo. No se preocupen, todavía el domingo, 3 de diciembre, este domingo, se va a presentar un equipo de trabajo que es el equipo que ha estado trabajando el Plan de Nación y que va a trabajar a profundidad todos estos proyectos, todas estas políticas públicas que Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo querrán impulsar en la pre-campaña, en la campaña y si todo sale bien en la presidencia de la República. Y ese es un grupo también amplio, también incluyente, como lo es este, y que yo seré el enlace entre ese grupo, que los nombres todavía no podemos dar, pero que algunos se han filtrado por aquí y por allá, gente de muchísima trayectoria, de una técnica impecable y sobre todo de una honestidad y una integridad completa. Y yo estaré ayudando en que ese grupo y el grupo político presentado ayer de las coordinaciones siempre pueda tener, siempre pueda hablar. Eso es por un lado, ¿no? Esa es parte del encargo. Y paralelamente estaré yo trabajando en que otros esfuerzos que han ido avanzando a lo largo del proceso interno, incluso cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y ella siempre tuvo este interés muy profundo en acercarse a la comunidad académica, por ella tener una carrera en la academia. Todos esos grupos, digamos, yo voy a ser como el resistol, espero poder ser ese resistol entre todos estos grupos de personas.